muy buenas a todos chicos y chicas de que estamos de vuelta y esta vez os traigo compañero otra batalla épica vale pero esta vez o sea la vamos a pasar en dos mod vale en los blade vamos a poner muchísimo play que por por aquí me faltó mucho más vale voy a poner mucho más y vamos a poner un golem de nieve pero no cualquier golem de nieve un golem de nieve totalmente gigante vale a tamaño máximo bueno pues ya lo vamos a hacer compañeros esto se va a hacer a través de un modo y pues bueno si tiene apoyo pues yo voy a dejar el bollo yo no tengo problema en dejarlo vale así que bueno vamos a poner aquí los materiales para crear el golem de nieve vale espero que los blade no ataquen a primera porque si no se me lo van a cargar así que vamos a ver vamos a tapar por aquí un poco vale para que no para que para que no me ataquen al muñeco de nieve vale y espero que el muñeco de nieve pues tampoco vaya a saco el compañero vale así así está bien perfecto vamos a ponerlo aquí aquí y aquí muy bien ahora simplemente lo vamos a agrandar de esta manera y ahí lo pongo pequeño vale pues vamos a ponerlo gigante 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 y esto empieza compañero vamos a ver quién gana creo que faltó mucho más play pero bueno vamos a darle así la primera oleada a ver quién gana si los blade o el muñeco de nieve madre mía compañero madre mía 2 4 no tío tía ya sé ya sé por qué ya creo que ya sé por qué bueno al parecer tiene muy poca resistencia pero yo creo que es porque él se estaba montando arriba de los blade y le hace muchísimo daño como veis los que más se quema se quema el mismo vale así que pues voy a poner mejor dimense voy a poner de noche y no sé qué puedo hacer para que él no vaya a saco porque si los pisa es como un poco bruto y pues obviamente pues va a perder vamos a poner es que es que lo mata es que con una ya lo mata me cago en todo bueno al parecer creo que ha sido una mala idea vamos a agrandarlo un poco ahí está vamos compañero no te deja ves que si le meta es que se quema se quema cuando hay dios mío es un poco tonto es un poco tonto mira la bola de nieve gigante dios mío bueno creo que el muñeco de nieve no es suficiente inteligente bueno creo que gana los blade básicamente gana los blade vale así que ya está gana los blade compañero vamos a ver es que no va a morir va a morir no gana los blade gana los blade vale vamos a poner ahora pacífico vamos a hacer algo para que sea un poco más interesante porque así compañero así no mola vale ahí está pacífico voy a poner dos blaze vale vamos a ir incrementando los blade a medida de que él vaya ganando vale vamos a poner aquí el muñeco de nieve vale y esto me lo tengo que poner aquí para que se me sea un poco más fácil vale ahí está vamos a agrandarlo y espero que él gane me cago en todo madre mía es que es inútil vale ahí le ha dado uff y lo ha volado que te cagas eh compañero vamos a ver si 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 mira hasta lo ha bugeado en el cristal lo ha bugeado lo ha bugeado vale muy bien o sea es es muy difícil que le pegue pero cuando le pega pues sí que sí le hace muchísimo daño vale y el blade y el golem creo que se quedó bugeado what the fuck se queda bugeado creo que hay un vale pues creo que tengo que reiniciar 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 ahí está a no al parecer no 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 le hace daño cuando cuando se cae vale vamos a ver vamos a ver si desde aquí le hace daño uy el blaze le va a ganar le ganó al blaze vale pues nada creo que el muñeco de nieve gigante es muy muy tonto muy inútil básicamente básicamente es muy inútil pues a ver vamos a intentarlo una vez más compañero que no te den compañero ataca que estás esperando vale pues me voy a salir vamos a ver si a ver si si ataca vale ahí está ya está atacando vale ahí le ha dado pero no ataca más tiene que atacar va no ataca no ataca vamos compañero ataca pegarle 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 no es muy es muy tonto es muy tonto chicos y pues ya está es muy tonto voy a poner varios ya está muerto es que ya está muerto me cago en todo pues nada chicos creo que el vídeo pues esperaba es que nunca lo había hecho y esperaba que fuera un poco más interesante pero al parecer el muñeco de nieve es muy tonto es muy tonto compañero es muy tonto es muy tonto ahora vamos a ver si le da vamos compañero métele métele es que éste está bogeado hay que solamente quedó un toque compañero pégale pégale por fin no vamos pégale por fin lo mismo para tanto que estúpida madre mía qué tonto dios mío vale pues no 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 vamos a poder hacer más nada es muy tonto es muy tonto vale último por favor me quiero ir en paz me quiero ir tranquilo pero es que no le pega ninguno no lo mata a ver mátalo mátalo por el amor de dios aunque sea una es muy malo es muy malo es muy un manco como pégale 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 me veo a ver loco en serio pégale no que no te den que el paja pues nada creo que vamos a dejar el vídeo hasta acá creo que ésta no ha sido una buena idea de combate voy a ser yo grande a la compañero pues bueno creo que no ha sido una buena idea sinceramente no ha sido una buena idea pero se lo voy a dejar a vosotros de que a que me dejen en los comentarios qué batalla quiere que no sea como ésta por favor porque esto ha sido una cagada pero más que una cagada a ver ha sido como un experimento porque la verdad que no sabía el resultado vamos a poner el último a ver si el malparido golem de nieve pues puede matar a uno por fin aleluya 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 por favor que dicen ponerla la posición no no mejor no creo que no merece mira ha matado a otro vale falta uno falta uno vamos compañero vamos solamente te queda de él que no seas tonto no seas tonto bátalo 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 que tonto y este hijo de su madre está bugeado yo creo que es la arena vamos a poner uno aquí ponte grande vamos compañero vamos solamente un toque métele 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 bien es que se acerca de lo manco se hace el capa para ver si tiene baja puntería y es querido vale pues ya está más callado la boca muy bien muy bien es muy manco es que eres muy manco con razón no se puede no te pueden respawnear no es que con razón no te hicieron un huevo porque eres muy manco no merece la pena hacerte un huevo para respondiente en serio mira es que te doy un toque y a la mueres que madre mía es muy manco yo yo me voy para chicos pues espero que le haya encantado que le haya gustado reventa ese botón de like compartirlo con nuestros amigos y déjame en la en los comentarios que otro modo quiere o que otra batalla épica quiere ver en mi canal así que si yo me despido y hasta luego bye madre mía